Música Que bueno volver a vernos y poder estar juntos. Sean bienvenidos, también los que nos pueden estar viendo a través de las transmisiones. Qué hermoso día hoy, ¿no? ¿Cuántos lo pudieron disfrutar? Hermoso el día que Dios nos ha dado. Les quería compartir el Salmo 8. Dice así, nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Escuchen esta parte. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar. ¿Qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. La verdad es que qué hermoso sentirnos amados, ¿no? Por nuestro Dios, por nuestro Padre. Valiosos para Él, la importancia que Él nos da. Somos hechos a su imagen, a su semejanza. Nos dio señorío. Nos visita su presencia. Nos acompaña su gracia. Y qué bueno que hoy, en esta noche y todos los días, podamos alabarle, exaltarle. Que en lo más profundo de nuestra alma, como decía el salmista también, que nuestra alma le alabe, que nuestra alma le bendiga, ¿no? Los invito a ponernos de pie y que podamos disponer nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestra alma, alabarle. Gracias te damos, Padre, por esta noche, por este tiempo. Estamos acá en un mismo sentir. Eres el motivo. Eres el motivo de nuestra reunión. Eres el motivo de nuestra vida, de nuestra alabanza. Venimos ante ti, Padre, con gratitud, con acciones de gracias, con el corazón humillado, con un corazón deseoso de que nos hables, de que nos transformes, de que nos visites, de que nos ministres. Anhelamos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se mueva, nos transforme, nos hable, nos corrija, que tu Espíritu Santo sane, restaure, aliente, que tu Espíritu Santo fortalezca, movete en medio nuestro. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y anhelamos en esta noche poder llegar a ti con un olor fragante, que podamos dar alabanza, Señor, gratitud, ofrenda, Señor, que nuestros labios, nuestro corazón te honren, te honramos, Padre, eres hermoso para nosotros, cuán grande eres, Dios, eres maravilloso, Señor, gracias, gracias por habernos amado tanto, Señor, incondicionalmente, nos amaste primero y nos amas día tras día, gracias por tu paciencia, tu misericordia, tus bondades, esa gracia inmerecida. te alabamos, Señor, paseate en medio nuestro, en medio de la alabanza, que también nos hables en esta noche, Señor, tu palabra del fruto, Señor, que por el cual es enviada, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo se encuentra? ¿Vino dispuesto a que el Señor derrame más de su poder en nuestra vida? Entonces, ¿vino dispuesto a alabar al Señor o no? Cuando la iglesia alaba, creemos que el Señor obra y desata su poder en medio nuestro. Amén. Amén. Empiece a sumar sus palmas en esta noche. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desalta desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, y tu palabra copiaban, presente tu presencia aquí. Una vez más. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te salva, se desalta desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, y tu palabra copiaban, se tiene tu presencia aquí. Decimos santo, decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo, y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo, y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaban, cuando esta iglesia te salva, se desalta desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, y tu palabra copiaban, y tu palabra copiaban, y tu palabra copiaban, desde el cielo tu presencia. Decimos santo, decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo, y queremos llevar tu luz. Decimos santo, Roca fuerte eres tú, somos tu pueblo Y queremos llevarse un reloj ¡Fuertas y palmas! ¿Cuándo? Cuando estilencia te alaba Cuando estilencia te exalta Se resalta desde el cielo tu poder Cuando tus hijos te alaban Y tu palabra proclama Desciende tu presencia Desciende tu presencia Desciende tu presencia aquí Gracias Señor porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo Y creemos Señor tú estás en este lugar Tú estás en este lugar Tú estás en este lugar Y te lo pedimos Señor en esta noche Más de ti queremos Más de ti anhelamos Desciende 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 tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Gracias Señor por permitirnos estar en este lugar, gracias por permitirnos estar en tu casa, gracias porque te podemos alabar con libertad, gracias Señor porque podemos rendirte todo lo que somos y en esta noche queremos Señor acercarnos más y más a ti, queremos estar Señor delante de tu presencia y derramar todo, todo nuestro corazón. Confiamos, tú te sigues moviendo Señor, confiamos en que tú sigues sobrando, confiamos en que tú estás aquí. Cadena se romperá, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti, hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, y gigantes se derrotarán, y gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti, hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Hay un milagro en este lugar. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. No hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. No hay milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Ya no necesito. Vivifica, Señor, lo que he dejado, que se duerma o que se apague. Ven, Espíritu Santo, enciéndenos, 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 enciéndenos hoy. Muévete aquí, Señor, llévate, Señor, en el nombre de Jesús. Todo peso, toda tristeza, todo dolor, toda angustia que no pudimos resolver. Toda pregunta, Señor, que aún está con un pendiente. Lo entregamos en tus manos, Señor. Todo, todo, todo lo que nos está atormentando, hoy lo dejamos en tus manos. Porque tú te vas a mover como lo estás haciendo. Paseate aquí, paseate aquí, paseate aquí. Muévete hoy, Señor, muévete hoy, muévete hoy. Líbranos de una vida vacía y llénanos de tu Espíritu Santo, alentándonos a buscarte, alentándonos a ir por más, alentándonos a querer recibir, alentándonos a querer manifestar tu gloria. Muévete, muévete, Señor, y muévete hoy. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy Muévete hoy Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya, gracias Vamos a compartir de la palabra del Señor en esta noche Te pido, Lu, si podés ir poniendo la otra diapositiva Y vamos a comenzar a hablar en esta oportunidad Acerca de lo siguiente Acerca de los negocios de familia No sé cuántos de ustedes tienen un negocio relacionado con lo familiar Que haya nacido O que hoy en este momento, en este tiempo funcione como un negocio familiar Tal vez puede ser un emprendimiento Tal vez puede ser una empresa Pero es interesante alguna de las cosas que a veces pueden llegar a suceder Dentro de un negocio familiar Y vamos a tratar de hablar un poco de esto Y de allí partir para ver también Cómo podemos nosotros llevarlo a nuestra vida espiritual Los negocios familiares Es un mundo bastante interesante Yo hace varios meses atrás Recuerdo, si no recuerdo mal Ya un par de años atrás Le compartí sobre unas encuestas y estudios que se habían realizado Acá en Argentina Y teniendo en cuenta algunas empresas argentinas Y teniendo en cuenta también algunas empresas familiares en el mundo Y hay una estadística En este caso hoy no le traje el detalle Tan solamente recuerdo y le traigo a la memoria De lo que habíamos compartido Hay una estadística que dice Que aproximadamente el 80% de las empresas familiares El 80% de las empresas familiares Se funden en la segunda generación O sea, alguien fundó Se pusieron un padre que fundó una empresa Y cuando pasa a la segunda generación a los hijos Algo sucede Pueden ser problemas de familia Pueden ser problemas de otro índole Cualquiera que sea Pero una de las cosas que sucede Es que en la segunda generación Casi el 80% de las empresas familiares Desaparecen Se trasladan a otros Se venden Se dividen Pero en la segunda generación sucede eso De las que sobreviven De ese 20% que sobreviven Se cree que el 90% Desaparece en la tercera generación O sea, que el 10% De lo que sobrevivió Es lo que llega a una tercera generación Por todas las implicaciones que puede llegar a haber Y esto con historias pasadas Tenemos nosotros acá en la ciudad de Crespo Nosotros conocemos empresas Que son o están relacionadas Con un apellido Con una familia Y tal vez algunas de ellas Pueden entrar dentro de esta característica O no Algunas permanecen en el tiempo Y generación tras generación Y otras van sufriendo Alguna que otra situación A medida que van avanzando Y esto creo que Tiene que ver con que a veces es difícil Entender el rol de cada uno Cuando compartimos Algo tan importante Como lo es a veces Una empresa familiar Y sucede que a veces Hay alguien que no entiende Cuál es su rol Si soy el dueño Si soy empleado Si tengo parte Si no tengo parte Si me corresponde o no Y a veces en esos conflictos Sin resolverse Es que surgen Estas complicaciones Y no le digo Que nos vaya a pasar a nosotros Porque sé que varios de ustedes Están llevando adelante Una empresa familiar No quiere decir Que tenemos el futuro Ya dicho No Sino que si tomamos Los recaudos necesarios Y con la ayuda del Señor Sobre todo Metiéndolo a Él Dentro de nuestros negocios Podemos ver Como eso va a perdurar A lo largo de las generaciones ¿Sí? Incluso ser testimonio De que se puede Todo esto Pero Yendo a la práctica Usted también sabe Que no es fácil Llevarnos entre familia Y menos cuando hablamos De números Hay que aprender A poner esas cosas En su lugar No es fácil Trabajar con papá ¿A cuánto le tocó Trabajar con papá? O con mamá A mí me tocaba Cada verano Ir a changuear Con mi padre Que es lo mayormente La actividad Que él se dedica A hacer albañilería Pintura Lo que sale Y los veranos Me tocaba acompañarlo Y no es fácil Trabajar con papá Porque no sé Qué les pasa A los padres Y especialmente A los padres albañiles Que yo quisiera Y como dijo El hijo pródigo Que me trate Como uno de sus empleados Pero no te tratan Como un empleado Te tratan como hijo Y que es raro eso Entonces una de las cosas Que pasa Es que uno termina Siendo el pie De los mandados ¿Sí? Y aún cuando había Varios empleados ¿Quiénes tenían que hacer Los mandados? Yo prefería cargar la arena Llevar la arena Y todo lo demás Antes que tener Que hacerme el camino aburrido De ir a buscar Los 100 de paleta Y todo lo demás Siempre los mandados Eran para mí Y mucho medio No me gustaba Y esto le dio Las cosas risueñas Y piense Y usted debe saber Las cosas difíciles Que deben ser Trabajar también Con nuestros padres Un día cambié Y probé Y me fui a trabajar Con Ya era mi suegro En ese momento No estaba casado con Guada Pero ya era mi novia Me fui a trabajar Con mi suegro Un verano Y la cosa venía bien Me trataba como empleado Como yo quería Sabía cuál era mi paga Algo de lo que No se tenía muy en claro Con mi papá Porque cuando uno Trabaja con el padre ¿Cuál es mi paga? El número no está A veces bien definido Es de la familia Es de todos Y no es de nadie Al mismo tiempo Ya con mi suegro Era un poco mal las cosas Pero se ve que En algún momento Me tomó más confianza O me empezó A tomar cariño de hijo Y empecé a ser Los mandados del suegro también Así que bueno No es tan fácil A veces Trabajar con la familia Pero no es imposible El problema Es que a veces Esas malas experiencias Que podemos llegar A tener en nuestra casa En nuestro hogar Con lo que hemos vivido Con lo que has pasado Como siempre Y como lo mencionaba Guada también La semana pasada Hay una imagen Que se va distorsionando Y es la imagen Que tenemos de Dios Y en torno a eso A veces decimos Si trabajar en la empresa En el negocio O trabajar con mi papá Es complicado Y tiene sus cosas Y si saldría algo mejor Yo me iría Estamos ahí A veces Esas cosas que están ahí Que parece que podemos Y no podemos A veces cuando estamos En ese ida y vuelta También una de las cosas Que nos surge Que trabajar con Dios También se vuelve Algo medio Raro Lo vemos de lejos Lo vemos medio No estamos del todo Convencidos De meternos En lo que Dios Está haciendo O lo que Dios Quiere hacer En cada una De nuestras vidas Y sabe que Si hay un deseo De Dios Y el que si Es un buen padre De que nosotros Podamos participar De sus negocios Y de que podemos Llevar adelante El sueño de él Que él tiene Para cada una De nuestras vidas Vamos a Buscar un pasaje Si lo tengo Acá en pantalla Hoy le voy a simplificar Un pasito Pero le animo A que se lo anote Y que se lo lleve Este pasaje También para seguir Meditando y reflexionando En él Hay una historia En el Nuevo Testamento Jesús más o menos Adolescente Había ido a la ciudad De Jerusalén Junto con sus padres A una de las tantas Fiestas que los judíos Suelen ir a la ciudad De Jerusalén Y mientras estaban Regresando de repente En medio de toda La caravana de familia Que volvía para su casa Y toda la gente Que se estaba yendo Para el norte Porque ellos eran De Galilea Que estaba al norte Y la fiesta Había sido en Jerusalén Y cuando están Volviendo de camino Y el pibe ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿No se olvidó En algún momento A su hijo Por ahí perdido? ¿Y dónde está? Bueno Pobre José y María Le pasó No sé Bien como ahora ha sido Que se distrajeron ¿En qué momento Se le filtró Jesús Por ahí? Capaz que ya Desaparecía Y aparecía En otro lado Era Dios Capaz que justamente Se mandó Alguna travesura divina Vaya uno A saber Las cuestiones Que se dieron vuelta No estaba Y bueno ¿Dónde fue El último lugar Donde más o menos Tuvimos a Jerusalén? Se fueron Y se volvieron Hasta que lo encontraron Y lo encontraron En el templo A Jesús Discutiendo Entablando Conversaciones Serias ¿Sí? Interesantes Intensas Atractivas También Por eso es que Él estaba ahí Las personas Con las que compartía También estaban atentos A lo que Jesús Tenía para decir O no Siendo aún Adolescente Entonces Cuando sus padres Lo encontraron Dice el texto Se sorprendieron Y su madre Le dijo Le dijo a Jesús Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia Tu padre y yo Te hemos estado buscando? Si siempre tenemos Algo para decirle A nuestros hijos ¿En qué te metiste? ¿Qué hiciste? No pensás En lo que me puede pasar a mí Y todas las cosas Que a veces decimos O hemos escuchado En algún momento ¿Sí? Pobre el susto Que se pegó esta mujer Como para no preguntarle ¿Dónde andabas? ¿Dónde estabas metido? ¿Sí? Entonces Te estábamos buscando La respuesta de Jesús Es interesante Y de acá vamos a partir En esta noche Él les respondió ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían Que es necesario Que me ocupe De los negocios De mi padre? Y ya lo vemos A un Jesús Empezando a manifestar El propósito Por el cual Él estaba en la tierra Y si bien Había conciencia En sus padres De quién era el hijo Que estaban criando Llegó el momento De que se le empezaba A ellos Escapar de las manos En algunas cosas Porque estaba Empezando a aflorar El propósito divino En la vida de Jesús Y en la vida de Cristo Y me gusta mucho Esta frase Es necesario Que me empiece A ocupar De los negocios De mi padre Y sabe qué Usted, yo Y cada uno De nosotros Siendo hijos de Dios También Es el momento Llega la hora O hay una invitación A que también Podamos Empezar a Ocuparnos De los negocios De Dios Dios nos quiere Hacer parte De su empresa Dios nos quiere Hacer parte De lo que Él está haciendo Dios quiere Hacernos parte De aquello Que tiene preparado Desde antes De la fundación Del mundo Y ahora vamos A ir un poquito Más a eso Pero también Cada uno De nosotros Estamos Y vamos A seguir Siendo desafiados Por Dios Una y otra vez Él va a insistir Con nosotros Para que también Podamos Empezar A ocuparnos De los negocios De nuestro padre Algunos ya venimos En el negocio Del señor En su empresa Hace mucho tiempo Muchos de nosotros Estamos sirviendo Al señor De alguna u otra forma Pero le animo A que sigamos Pensando nosotros Y cómo es esto O de qué se trata Qué significa Tener que ocuparme De los negocios Del señor Y había algo Un poco más claro En la vida De Jesús Ya había algunas Cuestiones bien Proféticas y marcadas Algunas de esas cosas María y José Las conocían Las habían escuchado Cuando se les anunció La llegada de Jesús Y también conocían Lo que la palabra En el Antiguo Testamento Decía Pero a nosotros A veces se nos vuelve Un poco más difuso Y creo que también Tenemos que seguir Preguntándonos Cuál es la voluntad De Dios para mi vida Que un poco esto Tiene que ver Con ocuparme De los negocios De Dios Significa Entender Lo que Dios Quiere que yo haga Entender lo que Dios Quiere que yo conozca Y a veces Esta palabra Es tan fácil De decirla Y nos genera A veces Tanta incertidumbre Incluso a veces Nos frustra Hablar de la voluntad De Dios Porque es un concepto A veces tan elevado Tan distante Tan importante Que nos sentimos Un poco lejos De todo esto Y al final En vez de volverse Algo que podemos vivir Parece algo Que nunca vamos A encontrarle Un poco de claridad Entonces Tratando de encontrar Cuál es la voluntad De Dios Para mi vida Primero Antes de eso De saber Qué es lo que Dios Quiere de mí Yo le animo A que nos preguntemos Y qué es lo que Dios Está haciendo De qué se trata La empresa de Dios De qué se trata El negocio de Dios Si él quiere Que yo me meta ahí Qué es lo que Tengo que ir a hacer En nuestras familias Para algunos Que trabajan En una empresa familiar Más o menos Saben de qué se trata Su empresa La actividad principal Es el campo Es este negocio Es este mercado Es esto Aquello Y más o menos Sabemos Qué es lo que podemos Llegar a hacer Dentro de ese ambiente Y sé que si Bueno Mi familia Trabaja del campo Y estoy viendo eso Como un norte a seguir Y sé que O voy a tener que empezar A aprender algo Acerca de agronomía Algo acerca De lo que es las máquinas Algo de lo que es de eso Y tal vez pueda En alguna de las cositas Ocuparme O incluso tal vez Los números Que me gustan Y necesitamos En la familia Un contador Para que nos solucione Ese problema Y genial Y vamos viendo Y nos va orientando eso Para ver Qué lugarcito ocupo Dentro de la familia Lo mismo nos pasa Con el Señor Para saber Qué lugar podemos encontrar ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el negocio De Dios? ¿Qué es lo que fabrica La empresa de Dios? ¿Qué es lo que produce? Vamos a ver Dos versículos El primero Tiene que ver Con nosotros Con volver a resaltar Esta idea De la voluntad de Dios ¿No? Nosotros somos Hechura suya Dice Efesios 2.10 Hemos sido creados En Cristo Jesús Para realizar buenas obras O sea que tenemos Marcado Un destino Para participar En la empresa del Padre Los cuales Dios Preparó de antemano Para que vivamos De acuerdo a ellas O sea esto nos vuelve A mencionar otra vez Tenemos un destino De poder participar De la empresa de Dios Y yo le voy a poner Un condicional Que este es mío No es de Dios Si queremos Porque la invitación De Dios Siempre va a estar Y su intención Él la va a tener Para invitarnos Siempre Y ofrecernos Un puestito A veces estamos Nosotros ahí Y que está bien ¿Sí? Está bien A veces lo demoramos A veces decimos No esto Y después volvemos A ver si me dan Un lugarcito En la familia Pero lo podemos decir Pero más allá De que si nosotros Estamos o no El lugar está disponible Él ya preparó Desde antemano Un montón de cosas Para que nosotros Podamos vivir Dentro de ellas Eso en cuanto a nosotros Ajá Pero Dios ¿Qué está haciendo? Pero ¿De qué se trata La empresa de Dios? ¿De qué es lo que Dios Está tratando de hacer En medio de nuestra realidad? Y segunda de Corintios Capítulo 4 En este pequeño versículo Pablo hace una especie De reduccionismo ¿Sí? De simplificar Algo tan grande Y lo pone en palabras Un poco más atractivas O más simples Para cada uno de nosotros Y de las cuales Podemos partir Y dice Pablo Esto quiere decir Que en Cristo El que hizo El evento crucial En la empresa El que marcó El antes Y el después Y a partir de ahí Todo empieza A cobrar sentido Lo previo Y lo posterior Porque no inicia La obra del Señor Con Jesús Solamente Hay mucha preparación Previa Y muchos Que han participado Previamente Para que lo que inició Luego Cristo También continúe Y es donde nosotros Hoy podemos participar Esto quiere decir Que en Cristo Dios estaba Reconciliando Al mundo Consigo mismo Sin tomarle en cuentas Sus pecados Y a nosotros Nos encargó ¿Qué cosa? El mensaje De la reconciliación ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está tratando De hacer Dios? La primer partecita Sí O sea Esa partecita Tiene que ver Con lo nuestro Con lo que hizo Nosotros Pero después Al medio Entonces Nos dice Ajá ¿Qué es lo que Estaba haciendo? O lo que está haciendo Reconciliando Al mundo Consigo mismo ¿Quién toma La iniciativa? Dios 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 está haciendo esto Nosotros Nos hemos alejado De Él Y Dios Su intención Está empeñado Que tiene que ver Con esto Está comprometido Su anhelo Y para esto Él trabaja Y nos quiere A nosotros También sumar A su obra Para que el mundo Se pueda seguir Reconciliando Con Él Y en un momento Nosotros no estábamos No éramos parte Y gracias a que Alguien había entendido Que podía ser Un instrumento En las manos De Dios Nosotros tuvimos La oportunidad De también Reconciliarnos Con Él Porque no nacimos Dentro Porque nacimos También lejos Porque no Lo conocíamos Y en algún momento Lo pudimos hacer En algún momento Nos reconciliamos Con Dios Y ahora Empezamos a entender Ah De esto se trata Lo que Dios Está haciendo No es amigarse Solamente conmigo El propósito De Dios No soy yo Solamente Que a veces Lo dejamos ahí A veces decimos Qué lindo Dios me quería Bendecir a mí Todo lo que hizo Dios en la historia Y lo va a hacer Es para mí No Yo soy Partecita Chiquitita De eso Y dentro de eso Tengo que entender Y recordar Que lo que Dios Está haciendo Es reconciliar Al mundo Con Él mismo Y dentro de eso Entré yo en la bolsa En algún momento Porque también Estaba perdido Y fui hallado También estaba lejos Y Él me acercó También no tenía Rumbo ni dirección Y Él me empieza A encaminar Pero lo que Dios Está haciendo Es esto Y si lo podemos Poner en palabras Aún más sencillas Totalmente ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está salvando Al mundo Dios está salvando Su creación Dios está empeñado En esto ¿Para qué vino Cristo? ¿Para que podamos Tener nosotros El cuadrito Del pesebre de Navidad Y armarlo Todos los 25 Y celebrarlo ¿Para eso Es la hora de Jesús? No terminó con ello Y qué lindo El pesebre Y genial Y vamos a seguir Armándolo todo Pero no vino Jesús Para que tengamos Un cuadrito ahí O para que luego Tengamos una crucecita O un pescadito Para pegar en el auto Cada tanto Por las dudas Algunos cuelgan Patas de conejo Otros ponemos pescadito Por las dudas Pero no termina ahí Sino que lo que Dios Sigue haciendo Y va a seguir En esta empresa Es salvando gente Salvando al perdido Y esto lo vamos a ver Una y otra vez En distintas partes De la Biblia Y lo podemos ver Más complicado Más sencillo Pero está esa idea Y Pedro El apóstol Pedro También nos dice Estábamos en la oscuridad Y él nos rescató Nos dio luz Para que nosotros Ahora también Podamos hacerlo Con los demás Entonces Dios está salvando gente Y sabe Entonces ¿Cuál será nuestra parte? O mejor dicho ¿De qué se va a tratar También el lugar Donde vamos a ir a parar? La empresa de Dios No vende autos No La empresa de Dios No está trabajando En el campo La empresa de Dios No tiene un mayorista ¿Sí? La empresa de Dios ¿La empresa de Dios ¿Qué está haciendo? Está salvando gente Y como me quiere ahí Dentro de esa gran Voluntad de Dios O lo general Lo que nos involucra A todos Nosotros también ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Salvar gente Salvar al mundo No se asuste No vamos a poder Nosotros salvar A todo el mundo Somos finitos también Tenemos límites Dios lo está haciendo Y Dios lo va a lograr Ya está todo dicho Ya está todo cantado Tenemos el diario de ayer Y el de mañana Eso es maravilloso Ya está ¿Sí? Y en medio de todo esto Hay una participación De cada uno de nosotros Yo Nosotros No vamos a poder salvar A todo el mundo Pero sí Tenemos que meternos En esta empresa Salvar gente Salvar al perdido ¿Y sabe qué? Acá viene ahora Algo que un poco Tiene que ver con A empezar a pensar En cada uno de nosotros ¿Sí? ¿Cuál es mi parte En todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar? Porque no todos Vamos a hacer lo mismo Dentro de la empresa De Dios No todos Vamos a hacer lo mismo Dentro de esta empresa Familiar Porque en la empresa Familiar No hacen Todos los mismos Si tienen una empresa De logística No salen todos A repartir ¿Sí? No salen todos A manejar Hay uno que tiene Que encargarse De los números Otro del encargo Otro de esto Cada uno Dentro de la empresa Que saben Lo que hacen Tienen un lugar Específico De la misma manera Nosotros que ahora Sabemos O estamos Recordando Porque a veces Lo dejamos medio costadito Y pensamos Que la obra de Dios No, la obra de Dios La principal es esta Salvar juntos Ahora que lo recordamos Y lo traemos para mí Ahora entiendo Que se trata de esto Recuerdo Que se trata de esto Pero también Tengo que empezar A ver Y cómo puedo yo Sumarme Dentro de todo Lo que se puede hacer Para que la gente Se salve Para que la gente Tomemos esta palabra Que leímos hace rato Se reconcilie con Dios Vuelva a mirar a Dios Aunque sea de costado Y por un ratito Pero sabe que hay Ahí nosotros Tenemos un lugar Y ahí nosotros Tenemos cosas Para aportar Hoy hablábamos De los grupos pequeños Y puede ser Una herramienta En que yo puedo servir Para que alguien Se reconcilie con Dios Para que alguien vuelva Mi profesión Mi carrera Lo que yo tengo Lo que sé hacer Usted sabe Que eso Puede ser Una de las formas En las que Podamos sumarle A la empresa Lo necesario Para que más gente Se pueda salvar Porque en este aspecto Y haciendo este juego De palabras Con esta ilustración Que estamos mencionando Hay un montón De maneras De salvar gente Hay un montón De maneras De salvar gente Así como el mayorista O quien trabaja En el mayorista Tiene muchas formas De trabajar dentro De trabajar dentro Del mayorista Desde repartiendo Desde llevando La contabilidad Desde haciendo Las gestiones Desde haciendo Un montón de cosas Y que está haciendo Vendiendo Así cada uno De nosotros Tenemos un montón De lugarcitos O con cosas Pequeñitas O grandes En las cuales También podemos Ser parte De salvar gente Tal vez llevamos Adelante Una hace mucho Tiempo Y la hemos puesto Como la única Forma Pero no necesariamente Es la única forma Ha funcionado Sigue funcionando Y va a funcionar Yo creo que sí Pero es la única No necesariamente Es la única Y de qué le estoy hablando De la iglesia O mejor dicho De la reunión Que reunión E iglesia No necesariamente Son sinónimos A veces son dos cosas Distintas A veces hemos usado Tan solamente Una reunión Para salvar gente Abrimos puertas Y el que por ahí Cae Y bueno Si el mensaje Justamente fue Medio llevándole a Jesús Por ahí Lo que hemos hecho Desde abrirle la puerta Desde acercarle Una ayuda Desde la canción Que se cantó Desde todo Lo que se preparó Desde la luz Que se prendió O desde lo que se filmó Para que alguien escuche Todo eso Seguramente Fue funcionando Pero está dentro Del ambiente De una reunión Fíjese que En una reunión Ya tenemos Muchas cositas Que podemos hacer Dentro de una reunión Nosotros podemos Colaborar De muchas formas Y le animo Si Dios le está Haciendo algún llamado Para servir Dentro de lo que es El espacio De la reunión Porque usted cree Que tiene cosas Que tiene cosas Para sumar También por favor Compártamelas Porque necesitamos Cada vez más personas Que se involucren En todas las áreas Lo que tienen que ver Con una reunión Pero la empresa De Dios Funciona tan solamente O está limitada A una reunión No Es una de las áreas De la empresa Como se dice Las empresas Tienen distintas También Secciones No es la palabra Sección Departamentos Ahí está Pueden ser Departamentos Oficinas Así como también En nuestra nación Tenemos ministerios Secretarías Y todo lo demás En la empresa A veces tenemos Muchas partes Y cuando empezamos A pensarlo De esta manera Cuando vemos El foco De lo que significa O mejor dicho Tenemos presente Que nuestra tarea Es salvar gente Ahí pude empezar A conectar Lo que tengo Con lo que Dios Está esperando En el propósito general Y sabe que Nosotros podemos Reconciliar Gente con el Señor Con lo poco Que tenemos O con lo mucho Porque hay muchas formas En las que podemos Ayudar A que alguien Vuelva con el Señor Y nos tenemos Que seguir preguntando Ajá ¿Y cuál es mi lugar? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que puedo sumar? Y parta otra vez Desde lo que tiene en su mano ¿Sí? Desde cuáles son Sus gustos Desde cuáles son Las cosas que le llaman La atención A veces nos vamos lejos Por favor También tenga en cuenta algo No solamente se trata De lo que a nosotros Nos interesa Se trata del llamado Que a veces Dios nos hace Y Dios a veces nos está llamando A ocupar áreas y lugares Que no nos resultan atractivos Pero si Dios llama Por favor Hágale Caso también esa voz Pero si por ahí Todavía es difusa O no fue tan desafiante El llamado de Dios Parta desde usted Desde lo que tiene Desde lo que sabe Y decir ¿Y esto cómo puede ayudar a Dios? Hablo hasta por los codos ¿Cómo eso puede ayudar A salvar gente? Canto bien Canto bien ¿Cómo eso puede ayudar A salvar gente? Sé algo de números ¿Cómo puedo con eso Salvar gente? Me gusta Escuchar a las personas ¿Sí? Tengo la mesa Esa paz para Prestarle el oído A alguien Y siempre me están buscando ¿Cómo puedo conectar eso Con salvar gente? Parta desde ahí Desde lo que ya tenemos Desde las cosas Que parecen más loables Y desde las sencillas Y simples también Porque cuando empezamos A pensar Desde ese lugar Todos tenemos algo Por hacer Todos tenemos algo Por aportar Todos tenemos algo Que bendice Aunque a veces Pensamos que no Todos tenemos ya En nuestra mano Algo que bendice Y lo que bendice Lo que hace bien Lo puedo usar Como un instrumento Para que otro Le pueda cambiar el día Para que otro Pueda prestar atención Para que otro Pueda empezar a decir Ajá Contame un poquitito más ¿Por qué estás Haciendo esto? ¿Por qué me hablas De esta manera? ¿Por qué me escuchaste Cuando nadie me escuchó? Entonces Desde lo que tenemos Si no perdemos de vista Que nuestro propósito Es salvar gente Podemos usar Lo que ya está En nuestra mano Desde siendo Un albañil Haciendo bien Mi trabajo Ya puedo estar Salvando gente Porque en algún momento Se puede presentar La oportunidad Desde ese lugar Desde eso Algo tan sencillo Como cualquier otra De las cosas Incluso a veces Hay algo en lo que Muchas veces Nos hemos equivocado Y hemos soltado Palabras al viento Menos mal que Dios No miente Y lo que promete Cumple Porque si dependiera De nosotros Hemos dicho Tantas cosas Y tantas promesas Al Señor No sé si a usted Se le escapó A mí un par de veces Se me escapó Señor el día Que me reciba El día que me des El título El día que pueda Conseguir esto Con eso te voy a servir Al Señor Y yo le he mentido Un par de veces Porque he conseguido Cosas que después No las usé Para servir al Señor Pero vuelva a retomar La promesa Si es que en algún momento Lo hizo Y capaz que de ahí Podemos partir Porque en el ámbito De la reunión Tenemos espacios Para servir Pero también tenemos Muchas cosas por hacer Piense en todas las maneras En que podemos salvar gente Podemos salvar gente ¿Sabe qué? Si bien yo creo Que es más algo social Pero también está involucrado En esto De reconciliar Al mundo con Dios ¿Sabe cómo podemos Ser de bendición? ¿Vamos a cambiarlo? ¿Vamos a ponerle Ser de bendición? Que está ligado A esto también Porque después Se van a dar Las oportunidades De generar Entrega a Cristo ¿Sabe qué? Una escuela Puede ser de bendición ¿O no? ¿Faltan escuelas En nuestra ciudad? Sería bueno Tener una escuela cristiana ¿No? No es fácil Tener una escuela cristiana A mí con 24 años Primera experiencia pastoral Me dijeron Vaya para Maciá ¿Sabe lo que había en Maciá? Una escuela Con algunos líos administrativos Y donde el pastor Era el apoderado legal Yo ligado a oficina Para mí nunca fue Yo vengo de escuela técnica Media mala escuela técnica Porque era polimodal Me tocó Así que más o menos De contabilidad Número Firmar un recibo Llenar planillas Y papeles Viendo que eran los maestros Eso no sabía mucho Y aprendí algunas cosas ¿Y sabe qué es lo que me dije Cuando salí demasiado? Una escuela nunca más Esas cosas dije Y si bien todavía Casi por la experiencia Lo sigo sosteniendo Me parece que estoy Aflojando de a poquito Porque tal vez Una escuela Puede ser de bendición Acá en esta ciudad Pero no la puede Hacer una persona Usted siendo maestro Puede reconciliar Al mundo con Dios Porque estamos dando Un servicio Usted siendo contador Porque lo vamos a necesitar En la escuela Y le cito la escuela Porque es uno de los ejemplos No le digo que mañana Vamos a empezar con una escuela Por favor no se asuste Porque todavía no sé ¿Pero quién dice? Pero fíjese Cómo empezamos a necesitar Herramientas específicas Para cosas específicas También o más grandes De las cuales necesitemos ¿Sabe qué? Tenemos muchas problemáticas Acá en la ciudad también Que están relacionadas Con grupos específicos Aunque a veces digamos Que Crespo es nuestra ciudad Tan tranquila y bonita Y lo cantamos Y que se habla De lo lindo en nuestro país Aunque a veces lo decimos También tenemos Nuestras cosas oscuritas En Crespo Las cosas que no cantamos En el himno De la ciudad Esas cosas que Las ponemos abajo Y no queremos hablar De que hay gente Que está atada A las drogas Al alcohol Que hay mucha gente Que lucha Con la idea De quitarse la vida Y para eso También necesitamos Personas que Deseen involucrarse Trabajar con tipos De grupos operativos Y la iglesia Tal vez podamos Tener oficinas Que atiendan Esas problemáticas ¿Pero sabe para qué? ¿Pero sabe qué? Para eso ¿Qué necesitamos? Consejeros Psicólogos Terapeutas Oídos Y también Seguramente Cuestiones administrativas O sea Que también Empiece a cantarlo De vuelta El que quiera Trabajar Hallará También Lugar En la Viña Del Señor Que no es Solo La reunión Es más Grandecito Que la reunión La viña Del Señor ¿Sí? Y tenemos Mucho para compartir E incluso Le quiero contar Una experiencia Personal Algo de lo que Muy, muy, muy Poquitas personas Conocen y saben Y que De lo cual No quiero hacer público Ni siquiera Le voy a contar Muchos detalles Al respecto Pero hace un par De meses Abrí un canal De YouTube ¿Sí? Que casi nadie sabe Y mi canal De YouTube No es espiritual Abrí un canal De YouTube Que son de Tutoriales De aplicaciones Nada que ver Con la Biblia Porque son cosas Que yo fui aprendiendo A lo largo del tiempo Y el año pasado Un poco con esto De replantear cosas Y empezar Y proyectar Y emprender Todo Me dije ¿Por qué no? Porque también Me han llegado Consultas de gente Que necesitaba ayuda Y dije Bueno Lo voy a empezar Porque era un proyecto Que lo tenía Anulado desde hace Muchos años Dije Listo Lo voy a hacer Voy a romper La vergüenza Voy a mandar Y empecé Y grabando Tutoriales Tutoriales Y ahí se están Publicando En el canal De YouTube ¿Sí? Ni le voy a decir Cómo se llama El canal de YouTube Este ¿Y sabe qué? Hace un par de semanas Atrás De tutoriales De aplicaciones Cero espiritual Nada Una persona Me dejó un comentario Y me dice Te agradezco mucho Porque estaba En un momento Muy oscuro De mi vida Que no sabía Cómo seguir Y gracias A estas herramientas Estoy volviendo Empezar de nuevo Me partió El día Porque ni siquiera Era la intención O sea No hablo De Dios Por ahí se me escapa Un Dios Que me vendía Porque ya es costumbre Ahí se me escapa En cada tanto Pero ese comentario Una persona Dice Un tutorial Le cambió El día Y tal vez Le esté ayudando En su negocio Y tal vez Le ayude En su futuro Y Dios Quiera que En algún momento También encuentre A Dios Entonces Todo lo que sabemos Vamos a hacer Yo puedo hacer Algo con esto Y que le sea De bendición A alguien Y que sirva Para la empresa Que sirva Para qué Para que gente Se siga salvando Porque en todo esto Todos vamos a tener Un enganche Incluso a veces Necesitamos Alguien que no Concrete la venta Hay de los que atraen Hay de los que te dejan El panfleto Y después llega Cuando ese ya Llamó Acá tenemos El hermano Que se encarga De ventas también Y dejan un montón Y alguno pica Y el que pica Ahí está Ahí se concreta Entonces tal vez Sabe que Muchos de nosotros Y le animo A que empiece por ahí No empiece tratando De concretar las ventas Porque a veces No nos sale Y nos frustramos No podemos lograr Que nadie se convierta Y nos frustramos Entonces empiece Por otro lado En la empresa Empiece por ser El que la atraiga Y después alguien Va a enganchar Alguien la va a vender Alguien va a decir Y va a ayudar Para que esa persona Pueda decir Sí, creo Pero alguien Tiene que atraer Alguien puede impactar Y por eso No era la idea De que esta palabra Sirva para Para el tema De los grupos pequeños Pero otra vez Le recuerdo Que puede ser Un lugar Por donde podemos empezar ¿Sí? Tu asado Puede ser Una herramienta Que salve gente ¿Sí? Lo que sabemos Hacer Puede contribuir A que alguien También Conozca al Señor Y se salve Pero mientras llega La hora Y ya llegó La hora De ir terminando Hace rato Ya era la hora De ir terminando Pero bueno Mientras llega La hora Porque también Hay que tener En cuenta Algo ¿No? Volviendo a la historia De la cual partimos De Jesús Eso le pasó A Jesús Más o menos ¿A qué edad? 12, 13 años Por ahí ¿Sí? Cuando los varones Empezaban a iniciarse También En las cuestiones De De la vida De la vida adulta Y en ese momento Él ya empezó A participar Pero no era El destino final Lo que Jesús Vino a hacer Iba a pasar O sea Lo más importante Iba a pasar Más o menos Dentro de 15 años Más Un poquito más También ¿Sí? Y mientras llega La obra Mientras todavía Estaba el tiempo Lejano Él se estaba Preparando Él se estaba Ocupando ¿Sí? De las cosas Del negocio De su padre Y esto significa También Que nosotros Tal vez Hoy podemos Hacer algo Pero también Sabemos que Todavía queda Tiempo Para algo Más importante Porque hoy Puede ser Mi inicio Pero tal vez Me está esperando Algo más importante Un llamado Pastoral Un llamado Misionero Un llamado Un poco Más allá O hacerme cargo De cosas Más importantes Como le pasó A Jesús Jesús empezó A hacer Algunas cositas Pero lo importante Venía luego Pero mientras tanto Ocuparnos También significa Ir preparándonos Por eso No deje de aprender Y yo siempre Le animo Aprenda 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 De las cosas Que tienen que ver Con la palabra Pero de cualquier Cosa también Porque el curso De macramé Que va a empezar Esta semana Puede salvar gente La clase de guitarra El curso de inglés El taller Que va a hacer Y que va a participar Lo que aprenda Va a salvar gente Todo lo que nosotros Ponemos en las manos Del Señor Él se encarga De multiplicarlo No importa Lo chiquito que sea Entonces Mientras tanto Vayamos Ocupándonos En eso Más o menos 15 a 20 años Faltaban Y sin embargo Jesús Todavía estaba O ya estaba Empezando a ser Parte de todo eso Por eso A la meta A veces se llega Por medio De un proceso O no De un simple evento Son parte también De procesos Que se dan Mientras Jesús Llegaba a la cruz De camino Iba haciendo Un montón de cosas Y ahí también Le animo Querido hermano Hasta que usted Espera el día Porque a veces Estamos esperando el día El día de servir Al Señor Bueno Mientras espera El día Que va a empezar Vaya haciendo Alguito Vaya haciendo Alguito Mientras Jesús Jesús Llegaba a la cruz De camino Discutía Y conversaba Con los fariseos Después empezó A convertir Agua en vino Después sanaba Enfermos Después predicaba Y enseñaba Hizo muchas cosas Hasta que llegó A la cruz Entonces yo le animo Que también hagamos eso Si todavía pensamos Que nuestra hora No llegó Porque es tan elevado Que es inalcanzable Cosas que a veces También nos proponemos Para no hacer nada Pero eso es Predica para otro día Mientras tanto También empecemos Con cosas chiquititas Y lo chiquitito En las manos de Dios Siempre Es suficiente Y más Que suficiente Porque no solamente Alimenta Sino que deja 12 canastas de sobra Entonces Lo que está En nuestras manos Recuerde Puede servir Para que nosotros Podamos Seguir en esto De la empresa de Dios Que es salvar gente Hay lugar Hay lugar Hay lugar Hay lugar en la reunión Les recuerdo Tenemos muchas cosas Que necesitamos también Así que si alguien dice Yo quisiera ¿Cómo puedo servir En la iglesia Los domingos Hay lugar Pregúnteme Yo les voy a decir Cómo se puede sumar Pero también hay más lugar En otras cosas Que no tan solamente En la reunión Con lo que sabemos hacer Con las cosas Que sabemos hacer Algunas van a ser notorias Otras van a ser invisibles Pero lo que está en su mano Sirve Y mucho Y lo necesitamos Y no yo El Señor Dios le va a invitar Y le va a seguir invitando A que pueda Poner lo que está En sus manos Para poder Seguir haciendo Su obra Y la empresa De Dios Y el negocio De Dios Es seguir salvando gente Y nosotros podemos Participar de ello Amén Le animo a que se pueda Poner de pie En esta noche Y le animo a que comience A orar Y también aprovechar El momento Que esta palabra No sea solamente Para reflexionar ahora Sino reflexionar En todo momento Pero aproveche Este instante también Porque si Dios Venía inquietándolo Tal vez en esta noche Ya hay una confirmación De que tiene que dar Un paso hacia adelante Si tal vez Ella venía peleando Con algo Tal vez hoy puede ser El día de Terminar de cerrar El contrato Con el Padre No piense mucho En cuánto va a ser Su paga O mejor dicho Cuánto está recibiendo Otro Porque Él sabe Lo que le va a dar A cada uno Siempre va a ser Más que justo Y aunque a veces Nosotros no lo veamos así Dios sabe Lo que está haciendo Pero tomes este momento Para orar Para buscar Y para rendir Si entiende Que ya hay algo Para rendir Si entiende Que ya hay algo Para dar Cerca de ti Es donde vamos a encontrar Señor Respuestas Cerca de ti Es donde vamos a encontrar Siempre lo que necesitamos Háblanos Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Estar contigo No hay otro lugar Que me llegue En la tempestad En la tempestad Me das calma Nada detendrá Y me acerco a ti Señor Para escuchar tu voz Para estar cerca del Rey Y conocer sus deseos Y conocer lo que espera de mí Estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Y nadie tendrá Tu fidelidad Una vez más Cantemosle al Señor Estar contigo Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar